Tú y yo ya nos pertenecemos Ya nos pertenecemos por una eternidad Tú y yo juntos siempre estaremos Y juntos viviremos Por una eternidad Tú eres toda mi vida Y nunca te dejaré Te juro por lo que más quiero Que siempre tuyo seré Tú y yo Ya nos pertenecemos Ya nos pertenecemos Por una eternidad Tú y yo Ya nos pertenecemos Ya nos pertenecemos Por una eternidad Por una eternidad Por una eternidad Por una eternidad Un saludo Ya nos pertenecemos No 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 Gracias por ver el video.